La intención del adorador no es venir a hacer una canción bonita, la intención del adorador es que Dios escuche su alabanza Y que a través de esa relación haga que Dios descienda al lugar Era como decía ayer, si usted no llora en la intimidad no venga aquí a este lugar a querer llorar Si usted no danza en la intimidad no venga aquí a querer danzar Porque Dios le va a decir es que tú de labios lo haces, tú sabes brincar bien, tú sabes cantar bien Esos tonos tú lo das muy bien, pero tu corazón está lejos de mí Es que tú solamente quieres usarme a mí Tú quieres demostrarle a la gente que tú me tienes a mí, a mí no me demuestra que yo soy parte de ti